Por las pilas Igual puedo comprar pilas en cualquier lado Si La mía carga igualmente Ah, vos tenés cargas Bueno, chevas, estoy filmando ya Mepa Hola La Fontana de Trevis Fontana de Trevis Fontino como Juan el Queso Alta Fuente, eh Mirala que es lleno de turistas Hasta las pelotas Pero zarpado Alejandro Fontina de Trevis Hay uno soplando la quema Al lado del caballo Soplando la quema Yo tengo pesos Para tirar Realmente, no vamos a tirar euros Vamos a tirar Vamos a tirar argentos Y como está el cambio Vamos a tirar a Por mil nos quieren cambiar 7.40 Mil dólares 7.40 euros Mirá las cámaras que hay Está llena de Nikon De 3100 Canon T2i Zarpado Ok No, no quiero gastar batería ¿Eh? Tienes poca batería